Sí, hoy dimos continuidad, comenzamos ayer, hoy dimos continuidad a la tercera etapa de microcréditos, donde, bueno, en total fueron 16 microcréditos, de cual los vecinos recibían 45.000 pesos. O sea, en total de más o menos 585.000 pesos que se entregaron en esta etapa. Se sigue trabajando, los vecinos siguen viniendo, se siguen inscribiendo, y, bueno, la verdad que es muy importante para nosotros, a pesar de la pandemia, de todo lo que estamos viviendo, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Social siguen trabajando muy fuerte para que, bueno, esto tenga continuidad, que no se detenga, aparte, para que los vecinos aprovechen, porque sabemos la situación económica, la desvalorización de las cosas, entonces, bueno, la idea es poder avanzar rápido para que el vecino pueda construir. Y a raíz de esto, bueno, estuvo el Secretario de Hacienda haciendo un análisis y, a partir de ahora, vamos a incrementar la cantidad de microcréditos por vecino. Sí, nosotros estábamos dando hasta 45.000 pesos, que equivalía a 3 microcréditos de 15.000 cada uno. Hoy, a partir de ahora, vamos a dar hasta 90.000 pesos, que equivalen a 6 microcréditos de 15.000 pesos cada uno. El que retire hasta 90.000 pesos los 6 microcréditos va a tener una cuota, son 36 cuotas, de 3.000 pesos. Así que, bueno, esto también, la verdad que es un avance y es una oportunidad de agradecer a la Secretaría de Hacienda por todo el trabajo que está haciendo para poder llegar hoy a concretar esto y para que el vecino pueda ser beneficiado y que le alcance para terminar todo lo que empieza a construir a través de los microcréditos. Bien, y también ajustado a los tiempos que corren con la inflación que hubo, que, bueno, han cambiado los montos de obra significativamente. Sí, sí, es impresionante. De hecho, los mismos vecinos que vienen a buscar los microcréditos nos manifiestan cómo varían los precios de un día al otro en base a la modalidad. Ellos tienen que presentar más o menos el presupuesto de lo que van a hacer y ahí nos damos cuenta que es impresionante cómo ha variado todo esto.